En un nuevo máximo histórico, al superar los 3.80 soles, era algo impensable para el Perú durante muchos años. Hemos tenido algunas subidas, bajadas, pero en realidad esto ya es harina de otro costal. Vamos a conversar con el economista Melvin Escudero. Le damos las buenas noches. ¿Cómo está usted, Melvin? Buenos días, Enrique. Buenos días, cómodamente. ¿Esto es resultado de la campaña política? Definitivamente. La incertidumbre y el miedo se ha apoderado no solo de los empresarios inversionistas, sino ya llegó a la población también. Ahora hasta las abuelitas están preocupadas buscando dónde comprar dólares. Entonces, cuando dicen por ahí que el miedo no funciona, pues para esta parte al menos no aplica. Sí, lo que pasa es que la economía, más allá de las ideologías políticas, depende de variables muy objetivas. Una de esas variables son las expectativas. Entonces, no es que la economía se mueva en función a lo que pasa hoy día, sino que se mueve en función a lo que las familias y los empresarios locales e internacionales piensan que puede pasar de acá a unas semanas, a meses o incluso hasta un año. Claramente, el evento más importante en el próximo trimestre, digamos, incluso en el año es el 6 de junio. Entonces, todos están haciendo sus apuestas y hasta ahorita va ganando el miedo debido a que las encuestas muestran un amplio margen de diferencia entre el candidato Castillo y la candidata Fujimori. Y eso de ahí, si leen el plan de gobierno que se comenta en todos los medios de comunicación, escritos, televisivos y muchísimo por redes sociales, le ha metido miedo a todo el mundo. A pesar de que el candidato Castillo está tratando de irse hacia el centro y de explicar algunos de los temas, digamos, fundamentales, todavía está difícil porque no está claro, no tiene equipo de gobierno y la gente que lo rodea prácticamente son unos subversivos económicos. Lo que se ha estado planteando es un cambio de 360 grados en el giro de la economía, de la economía en el mercado y era la economía basada en el Estado. Entonces, el estatismo regresaría, las expropiaciones e incluso se ha hablado de que el fondo del sistema privado de las AFP desaparecería, con lo cual se estaría anunciando la estatización también de las cuentas individuales. Y eso me ha puesto muy nerviosos a millones de peruanos que tienen estos ahorros a largo plazo que la Constitución contempla como intangibles y como un derecho de todos los trabajadores de tener acceso a la pensión. Ya hemos visto qué ha pasado con otros gobiernos como el de Argentina, por ejemplo, en su momento. Pero, a ver, ok, las encuestas favorecen a Castillo, claramente los agentes financieros y económicos preferirían que Keiko Fujimori estuviera adelante, eso es obvio. Pero, digamos, ¿qué es lo que finalmente puede hacer Castillo para tranquilizar a esos actores? Usted lo acaba de decir, se está tratando de centrar y al mismo tiempo por el otro lado, claro, se trata de centrar pero voltea y no parece tener mucho personal por el otro lado. Desde esa perspectiva, para luego hablar de Keiko Fujimori, ¿qué es lo que tendría que hacer el señor Castillo si no quiere que la economía se vea fuertemente afectada? Mire, el dólar, la bolsa de valores y los bonos peruanos han mostrado una volatilidad inusual y esto no es un tema de fundamentos económicos, digamos, de tendencia, ¿no? Esto claramente tiene que ver con el escenario político y estas variables se van a mantener volátiles mientras no se dejen en claro varios elementos, ¿no? Bueno, recordemos que el principal factor que mueve a la demanda y oferta es la confianza en los mercados, ¿no? La inversión privada se genera cuando hay confianza y sabemos que el 80% aproximadamente de todo el PBI está financiado por inversión privada. Entonces, el crecimiento depende de la inversión privada. Lo que está fallando el señor Castillo para generar confianza en los mercados es una concepción ya de base, de principio, ¿no? Como un buen comunista y esquerdista no cree en las fuerzas de mercado y está pensando que hay abusos ahí, entonces resulta, pues, difícil pensar que en cuatro o cinco semanas va a dar un giro radical, ¿no? A no ser que, obviamente, para tranquilizar a los mercados, pues, digamos, en un exceso de cambio hacia el medio, firme, pues, su hoja de ruta, como lo hizo en su momento el señor Humala, que con los mismos argumentos y por las mismas razones también llegó a la segunda vuelta en 2011, ¿no? Pero con otro tipo de apoyo y otro tipo de convicción dio un giro hacia el centro. Ya en el gobierno se mantuvo en el centro de derecha, incluso en el liberalismo, aunque aplicó muchos programas sociales, ¿no? Resulta poco creíble que el señor Castillo, por lo menos... Sí, buenas noches. Ahora, pero también ocurre que las preferencias por Castillo son sintomáticas también a los problemas que está atravesando el país. Es decir, el país llegó con... llegó una pandemia y, bueno, se han visto las realmente debilidades, ¿no? De la estructura, además, social. Es decir, no tener una red de apoyo, no contar a partir, pues, de toda la informalidad que se vive y demás con, como digo, estructuras de apoyo social. ¿Eso podría estar incorporado, debería estar incorporado con mayor seriedad también en la campaña política? Porque, claro, la defensa del modelo como tal no es algo que parece seducir ahora mismo a buena parte del electorado, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que, finalmente, la alternativa, que es un modelo estatal comunista, ha demostrado ser doblemente peligroso y frágil, ¿no? No solamente por un tema de corrupción, sino que acá en el Perú ya se ha aprobado con ese modelo y ha fracasado rotundamente. Lo mismo está pasando en otros países. Acá, un poco, desde el punto de vista económico, la elección es, pues, escoger en un país que se pueda volver, de alguna manera, emergente, con potencial de llegar a ser desarrollado, o escoger un país, pues, del nivel de Bolivia o de Venezuela, ¿no? Incluso Argentina, cuyas finanzas y cuya situación económica están, pues, extremadamente delicadas y el nivel de pobreza y el nivel de, digamos, potencialidad de crecimiento está tremendamente disminuido, ¿no? Por eso existe, en el caso de Venezuela, una diáspora, ¿no? Digamos, este tema de las migraciones masivas de su gente. En el caso de Argentina no se ha llegado todavía a esos niveles, pero sabemos que la deuda que tienen ellos y su estructura económica los hace muy, muy frágiles, ¿no? La deuda es estratégica, no se entiende, efectivamente. Ahora, el... Contrariamente, sería un buen trabajo en el tiempo, desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, resultaría paradójico que justo cuando estamos para saltar al siguiente nivel, este, el pueblo escoja, o sea, la mayoría de perones escoja, este, dar un paso hacia atrás, ¿no? Algunos le llaman un suicidio económico, ¿no? O sea, como tirarse al abismo, cuando en realidad lo que debemos es saltar al desarrollo, ¿no? Claro, ahora, bueno, en fin, esto tendría para hablar mucho, pero también es cierto que el país se ha ido desarmando en los últimos cinco años, ¿no? O sea, metas institucionales que estaban más o menos claras, definidas y demás, se ha ido de alguna manera desarticulando, se habla mucho del tema de las regiones, cuando el 80% de los casos de corrupción están en las regiones, se habla mucho de presupuesto que debería ser transferido a las regiones, cuando una gran cantidad de presupuesto ingente se ha transferido ya a las regiones, es decir, nuestras prioridades, en realidad, no parece estar muy claras. Pero antes de cerrar, quería preguntarle sobre el tema de la AFP, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando. El Ejecutivo ha observado la ley de retiro de la AFP, el Congreso parece que se va a ir por la insistencia. ¿Qué se puede esperar al final de este escenario pensionario? Yo creo que el gobierno ha hecho bien al plantear la posibilidad de hacer una enmienda en el retiro planteado por el Congreso, en el sentido de que se debe atender a aquellos ciudadanos que son vulnerables, aquellos que han perdido la posibilidad de generar ingresos. Entonces, en ese sentido, resultaría justificable, ya un poco jalando la cuerda, porque en realidad el sistema de pensiones, como lo reconoce la Constitución y lo reconoce, digamos, las prácticas a nivel mundial, es un derecho de los trabajadores y una intangibilidad para asegurar su vejez. Es decir, cuando te metes con estos ahorros, te estás metiendo con la vejez y el futuro de los viejitos del Perú, ¿no? Todos vamos a terminar en la tercera edad y vamos a dejar de trabajar y necesitamos ingresos. Ese es el problema. Parece fácil en el corto plazo, digamos, dada la necesidad existente, oiga, usted utiliza ese dinero. Pero a largo plazo nos están condenando y están de alguna manera complicando el futuro de millones de peruanos, ¿no? Entonces, yo veo difícil que este Congreso, extremadamente populista, dé su brazo a torcer y lo más probable es que va a tener, digamos, la insistencia, ¿no? Sin embargo, llamo la atención a que este es un tema que también debió hacerse la consulta del Tribunal Constitucional. En Chile el presidente Piñeira ya lo ha hecho hace unos días, mandando el tercer retiro que el Congreso estaba aprobando al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque este es un tema que está expresamente contemplado como un derecho fundamental de los trabajadores a largo plazo. Entonces, habría que definir esa intangibilidad para que no se vuelva a vulnerar y perforar estos recursos, porque claramente sí perjudica, perjudica en el futuro porque no va a haber ingresos a futuro. Y el segundo elemento importante es también que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse sobre la intangibilidad de la cuenta individual como propiedad y como, digamos, activo de las personas individuales. No es posible que un partido político esté pensando en estatizarlas con el objeto de solucionar otros huecos, otros problemas de otros sistemas prisionarios. Las cuentas individuales deberían ser respetadas e intangibles y el señor Castillo, en ese aspecto, debe de ser claro y concreto. Más de cuatro, no, más de siete millones de peruanos esperamos ese pronunciamiento. Muy bien. Usted y yo somos afiliados. Muy bien, gracias. Todos ellos nos prometen los recursos como pasó en Argentina. Así es, todavía lo recordamos. Así están las cosas. Gracias, Melvin Escudero, por esta información tan precisa. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos para seguir hablando en esta órbita, porque Osinermin...